El primer paso es que los comunicadores y los medios de comunicación se consideren a sí mismos como un actor fundamental en el tema del proceso de gestión de riesgos. Al igual que con el Estado, la familia, la comunidad y los medios de comunicación periodistas son actores claves. Entonces, asumir esa corresponsabilidad desde su propio espacio, no solamente para cubrir el desastre y el momento de la emergencia, el momento del dolor, sino también para que ayuden e informando ese proceso anterior que es de reducir el riesgo. Y ese es un esfuerzo largo que requiere del apoyo de los periodistas y medios de comunicación para fortalecer las capacidades de la comunidad, para que la misma comunidad y las familias se sientan actores claves en la cultura de prevención. Tú hablabas de puntos iniciales que debemos estar preparados, no solo como comunicadores, también como ciudadanía en general, como Estado, como organizaciones. Tú nos dabas a conocer de que debería existir una cultura de educación en cuanto a prevención, en cuanto a normas preventivas de manera general. Brevemente, ¿de qué forma podemos prepararnos? La corresponsabilidad de cada uno de estos actores, como lo digo, el gobierno haciendo infraestructura, normas, leyes, presupuestos, protocolos. La comunidad haciendo planes comunitarios, capacitándose, participando en simulacros. La familia teniendo cada uno su propia mochila de emergencia. No una mochila por familia, sino una mochila para cada miembro de la familia. Desde los más chiquitos, los siete años, ya pueden tener su propia mochila de emergencia para que el papá no sea el que tenga una sola mochila y cargue todo, sino cada uno se involucre y tenga su responsabilidad. Los comunicadores informándose sobre la historia de los desastres, dónde han ocurrido. Si algo ocurrió, es muy probable que vuelva a pasar. Entonces, conociendo esa realidad, conociendo los mapas de amenazas y apoyando esos procesos de fortalecimiento de capacidades, es muy clave. Desde cada medio de comunicación se puede ayudar a la ciudadanía, invitando a trabajadores sociales, a psicólogos, a abogados, a médicos, que conozcan también el tema de gestión de riesgos para que aporten y ayuden a la comunidad. Debería ser como norma general. Sí, es una norma general y además para todos deberíamos prepararnos en primeros auxilios. ¿De qué forma contribuiríamos al conocer o tener nociones de primeros auxilios? Primero, porque el momento en que sabemos qué puede pasar, dónde puede pasar, qué debemos hacer y a dónde debemos ir, eso disminuye la posibilidad del terror y del miedo. Y entonces vamos a actuar con mayor calma. Ahí es cuando se puede actuar con mayor calma, cuando uno sabe qué hacer y a dónde ir. Y entonces ese dicho de que hay que actuar con calma se lo puede hacer cuando uno sabe qué hacer y a dónde ir. Y entonces esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.